Vamos a darle continuidad a la nota que hemos logrado con el ingeniero Néstor Franz, técnico asesor en producción ovina. Él nos comenta a continuación la importancia de volver a antiguas recetas, a lo que normalmente se hacía hace algunos años, los sistemas mixtos de producción para tratar de potenciar el desarrollo agrícola, pero también complementarlo con la ganadería. La Argentina es un país muy grande, muy diverso, con muchísimas alternativas de producción y el ovino jugaba un papel muy importante en diferentes zonas de la producción en el país. Cada región tiene sus matices, sus especialidades, sus sistemas de producción, pero sin ninguna duda el ovino tomaba parte de la complementariedad de todos esos sistemas de producción que tenemos presentes en la Argentina. Seguramente tendríamos que hacer, digamos, una mea culpa acá todos diciendo que el campo es mucho más que la soja, el trigo y el maíz. Totalmente. De hecho, el sistema agrícola puro, 100% agrícola, está mostrando ciertas debilidades. Después de 30 años de agricultura 100%, nuestros sistemas de producción en el país no son de una actitud productiva 100% agrícola, sino son sistemas mixtos. Ahí está la fortaleza de los sistemas. Han aparecido problemas en maleza resistente, compactación de suelo, pérdida de materia orgánica. O sea, por más que se han hecho bien las cosas, hemos perdido calidad de suelos desde el punto de vista físico, químico, biológico. Bueno, todas esas cosas vienen de la mano de que los sistemas nuestros no son 100% agrícolas y tienen que tener un componente ganadero importante u otros sistemas de producción alternativos para complementar y diversificar a la agricultura, ¿no es cierto? En este caso, nosotros sabemos bien que la ganadería juega un papel muy importante en mejorar y darle sustentabilidad a los sistemas agrícolas, ¿no es cierto? De ahí la importancia justamente de este tipo de jornadas que tratan de hacer un abordaje integral para encarar esta actividad de manera seria. Totalmente. Vos sabés que los técnicos de línea del Uruguay plantearon casualmente eso, el rol fundamental de la ganadería en el mejoramiento y en la salida de los suelos, la complementariedad del pastoreo de los animales, porque para los ovinos y los fumiantes no hay problema de maleza resistente, de ello porque todas las plantas, también es importante el aporte del guaro, de la orina, con una vuelta de los nutrientes al suelo y mejorando también la capacidad biológica del suelo, ¿no? No mirar solamente por arriba de la superficie, sino por debajo de la superficie, el rol de las raíces y de la vida, las raíces de las pasturas, ¿no es cierto? Que complementan la agricultura, la vida del suelo. No podemos tener sistemas de seis meses parados en el sistema de producción con un barbecho largo o flojo, si no tendríamos que tener pasturas, ahí siempre el campo tiene que estar verde, produciendo, y de esa forma mejoramos todo lo que es la capacidad biológica del suelo, apuntando, ¿no es cierto?, la permeabilidad, retención de agua, infiltración, todo lo que nos da un sistema mixto con animales, ¿no es cierto? Cosas que si lo hacemos 100% agrícola, nos está faltando una pata de la mesa. Hacer todo de manera más sustentable, que es lo que hoy se busca y evidentemente lo que se debe hacer. Totalmente, Jorge, fíjate que los sistemas tradicionales nuestros de producción, tomemos el ejemplo del NOA, donde están ustedes, siempre las chacras fueron mixtas, se hace horticultura, agricultura, fruticultura, pequeños rumiantes, esos son conocimientos ancestrales que tenemos nosotros en transformación y que por ahí nos hemos dejado de lado, y sabían bien nuestros antepasados que esa era la forma de producir en el tiempo y darle sustentabilidad a la madre tierra, ¿no es cierto?, como dicen ustedes, la Pachamama necesita tener vida permanentemente todo el año, y de esa forma los animales, los sistemas de producción, ellos incorporan toda esa materia orgánica y nutrientes al suelo que por ahí lo estamos sacando con la agricultura, ¿no es cierto?, a través de los granos, a través de las plantas, exportamos esos nutrientes y el animal los vuelve al sistema de producción. Eso nos da estabilidad y de hecho tenemos sistemas de producciones antiquísimos, más de 500 años, el sistema productivo que están intactos, pero bueno, aquellos sistemas que variaron y modificaron su producción a un sistema 100% agrícola, bueno, empezaron a aparecer problemas, ¿no es cierto?, y que ahora están en el tapete, como están evidenciándose, cuando ahora las empresas tratan de brindar y volver al suelo productos biológicos, ¿no es cierto?, que generalmente eso lo aportan los animales. Ahora está la comercialización de productos biológicos para incorporar el suelo. ¡Gracias!